Salve Skutari, soy Kronos, estamos aquí en NSR Nobles, Skutari Rex, promedios Total War, batalla 4 vs 4, batalla que jugamos ayer, día 28 de junio, y nada, vamos a ver los jugadores que son, Pinza con Sajones, yo en este caso iba con Ardiaeos, Van der Soto con Mase Silos, y Potenkin el Pandameloso con Egipto, en el otro equipo, Quinto Terebelio con Pérgamo, José Alejandro Guaza con Cush, Zander con Seleucidas, y Darius 0741 con Roma, vamos sin más dilación, a ver la batalla, Está ya bastante apasionante, me gustó bastante, por aquí mi ejército Ardiaeo, Oplitas Noble y Lirio, 3 de Caballería Tarentina, 5 de Honderos, una de ellas con un poquito de bronce, 4 más de Oplitas Noble y Lirio, aparte del general, lo que hace un total de 5, 2 de Lanceros con Tureo y Lirios, y 5 de Marineros y Lirios, por ahí tenemos a, es el ejército de Quinto, si no me equivoco, con Pérgamo, son 2 de Caballería Noble de Pérgamo, el general, que son, ahora mismo no me acuerdo el nombre, como se me puede olvidar, pero bueno, vamos a seguir, ahora lo recordaré, 5 de Honderos, normales, de leva, 4 de Palachines Galatas, 3 de ellas con una de bronce, 3 más de estos Lanceros de Elite, que son los mejores Tureoferos del juego, y se me acaba de olvidar cómo se llama, ah vale, Lanceros a Gemma, ahora me acuerdo, 4 de Lanceros a Gemma, contando el general, 3 de Lanceros con Tureo, y 2 de Piqueros, vamos a ver ahora los otros ejércitos, ¿no? Ya sabéis que como siempre, pues me centraré en mí, porque soy el que jugó la batalla, y no puedo estar en un 4 vs 4, pues no voy a poder estar en, como me gustaría, ¿no? En lo que es toda la batalla, lo que es todo lo que pasó en esta batalla, pues no voy a poder grabarlo, solo voy a poder grabar, pues mi actuación, grabaré un poquito más, y veo por los flancos algo interesante, pero bueno, me centraré en mi actuación en la batalla, y en la de mi enemigo, primero, ¿no? Vamos a ver los ejércitos, vamos a ver primero el ejército de Egipto, por ejemplo, que era, mira, aquí pasó algo, y es que le dieron muy rápido antes de tiempo el equipo enemigo, le dieron listo, y bueno, no nos dio tiempo a pinza, en este caso con sajones, formar, vamos a ver su ejército antes de nada, entonces ya que estamos aquí, 4 de Lanzadores Germánicos, que esos no dejan de ser un de los de Leva, Espadachines Germánicos Acorazados, por ahí tenemos una en el flanco izquierdo, Espadachines Dugut, tenemos 2, ¿qué más tenemos por aquí? Espadachines Germánicos Acorazados, tenemos 2 más, más Espadachines Dugut, con un total, si no me equivoco, de 5 Espadachines Dugut, 2 en la izquierda, flanco izquierdo, 2 en el flanco derecho, y por aquí Espadachines Germánicos Acorazados, 2, y por aquí, ¿qué es? Pues 3 en total, ¿vale? 3 de Espadachines Germánicos Acorazados, y 5 de Espadachines Dugut, de primera línea, vale, pues 4, 4 de Espadachines Germánicos Acorazados, que aquí hay otro más y no lo había visto, vale, ¿qué tenemos por aquí más? Es que no está formado el ejército todavía, ahí es, guerreros con hachas Germánicos, guerreros Geogut, esto sería, digamos, una infantería media, ¿no? Ligera, ¿vale? Ligera, pero con bastante ataque, va a ser ligera, ¿eh? Bueno, en general lo tenemos en caballería, caballería noble es Sajona, la mejor caballería que puede respetar con los Sajones, que precisamente su fuerte no son los caballos, ¿no? No son los jinetes. Escaramuzadores a caballos germánicos, que son esos, lo mismo que tienen algunas facciones, otras facciones germánicas, ¿no? Aunque en este caso es una facción de Imperio Dividido, ¿no? del DLC. Seguimos con Egipto ahora, que tiene elefantes, ya estáis viendo por aquí, son inconfundible elefantes de guerra, africanos, que es lo mejorcito que puede sacar con Egipto en tema elefantes, ya que indios no pueden. Continuamos con caballería de escaramuzadores, que tiene dos de caballería de escaramuzadores, ahí para escaramuzar un poquito. Aquí vamos a ver la primera línea, que bueno, son piqueros, egipcios, son piqueros malos, son cuatro de piquero egipcio, que bueno, son piqueros más bien casi de leva, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Ahí la línea de proyectil, pues lleva honderos egipcios, tres de honderos egipcios, detrás lleva arqueros mercenarios esquetenses, dos de arqueros mercenarios esquetenses, son arqueros de élite, el general, la infantería con hacha caria, una infantería, ya sabéis que en media, bueno, bastante débil, pero bastante polivalente, porque también lleva jabalinas, eso es importante. Por aquí, en el flanco izquierdo, bueno, peltaxtas reales, esto ya ha sido una infantería de élite, que también es polivalente, muy buena, porque tiene jabalinas. Seguimos con el espadachis con coraza, que tiene dos, una de ellas la ha metido, una de bronce. Y ya en retaguardia, infantería con hacha caria, cubriendo la retaguardia, tres de infantería con hacha caria, lo que haría un total de cuatro infantería con hacha caria, contando al general. Ese es el ejército egipcio, el mío ya lo hemos visto, así que voy a pasar de verlo, porque lo veremos ahora durante la batalla. Más es hilo, en este caso era Van der Soto, si no me equivoco. Caballería en húmeda corazada lleva dos, una caballería bastante buena, una caballería con proyectiles, esta es una caballería pesada, pero con proyectiles, o sea, es una caballería polivalente, buenísima, calidad-precio. Jinete en húmeda corazada, esta sí es caballería de choque, bastante buena también, y no es cara, 600 y pico puntos, creo recordar, será 600, 800, pero bueno, yo creo que 600 y pico puntos. No estoy seguro. Tenemos honderos tribales por aquí, lleva cuatro de honderos tribales, tenemos generales en jinete en húmeda corazado, que aún esto ha sido una caballería de choque, ¿qué diferencia hay? Vale, es la misma, jinete en húmeda corazado, entonces puede ser que sea la de 680, pero no estoy seguro si era de 680, una de la que vale 860. Continuamos con caballería del desierto, acorazada, bueno, es una caballería media, pero la corazada pues un poquito mejor, está bien, ¿no? Calidad-precio, pues no está mal. Flanco izquierdo, ha formado aquí dos de lanceros númidas, esto es leva, pero si no me equivoco, puede formar en cuadrado, y son disciplinados, lo cual está bien. Continuamos con la primera línea de lo que es la infantería pesada, de este caso más sencillo en húmeda, legionario del desierto, legionario del desierto, y tres, cuatro de legionario del desierto, tiene bastante infantería romana, y por aquí continuamos con legionario del desierto más, vale, tenemos un total de cinco legionarios del desierto, cuatro formados delante, la segunda línea uno a la izquierda, en el flanco izquierdo, y dos de cohorte del desierto, que es mejor cita de esta unidad, que también son prácticamente pues legionarios, ¿no? Cohortes en este caso. Y por aquí tenemos una de infantería ligera en húmeda, una infantería que, que eso, es ligera, no, es media, aunque sea infantería ligera en húmeda, en media, yo diría que era ligera, y bueno, cumple bien, ¿no? Cumple bien para taponar, y poco más. Ahora vamos a continuar con los ejércitos enemigos, vamos en este caso con Pérgamo, que lo manejaba, lo manejaba quinto, lancero a Gemma, uno, dos, tres, de lancero a Gemma delante, en el flanco izquierdo, otra de lancero con Tureo, Piquero lleva dos, yo creo que bien formado así, lancero con Tureo, lleva dos por aquí, un total de tres lanceros con Tureo, tres lancero a Gemma delante, de proyectil, va bien equipado, parece ser, aunque claro, salonderos de leva, lleva cinco, una de ellas con bronce, estamos viendo, el general es lancero a Gemma, como no podía ser menos, por cierto, estos son los mejores Tureoforos del juego, y bueno, seguimos por aquí con la caballera noble de Pérgamo, caballería de élite de choque, pero, con muy poquita armadura, aunque bueno, ya sabéis que la caballera de choque siempre suele ser escasita, más escasita en armadura, ¿no? Cuatro de espadachines galatas, tres de ellas creo que con bronce, y una sin bronce, ¿no? Espadachines galatas, bueno, esta infantería está muy bien, infantería media, pero bueno, es un poquito superior a lo que es los guerreros celtas, ¿no? Está bastante bien esa infantería, calidad-precio, seguimos con el ejército de Cush, en este caso, José Alejandro Guaza, si no me equivoco, infantería de esclavos cuchitas, ha optado por poner la milicia, la leva de mierda, adelante, ¿no? Infantería de esclavos cuchitas, dos en el flanco izquierdo, tres, cuatro, y una, cuatro de infantería, perdón, perdón, me equivoco, infantería de esclavos cuchitas, tres, dos de lanceros, esclavos cuchitas, que tenemos por aquí en el flanco derecho, tenemos de proyectil, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro y cinco, honderos esclavos, creo que son todos iguales, cuatro, cinco de honderos esclavos, perdón, discípulos de ap de Mac, aquí viene lo gordo de Cush, en este caso, ¿no? Uno, tres, cuatro y cinco, de discípulos de ap de Mac, esta infantería es brutal, son como unos berserkers, pero más brutos todavía, y que pueden aguantar más cuerpo a cuerpo, ¿no? Tenemos por aquí en guardia real cuchita, de general, la caballería de élite, la única caballería de élite que lleva Cush, y caballería del desierto, que en este caso es la misma caballería, pues que ha podido llevar en este caso, en el, el número más asesino, nuestro aliado, ¿no? Y por aquí tenemos, pues eso, elefante de cara africano, que es el mismo tipo de elefante exacto que lleva Egipto, ¿no? Continuamos con Roma, en este caso que era Darius, es el único que no conozco de la comunidad, o sea que no está en la comunidad y no conozco, es un guiri, legionario, uno, dos, tres, cuatro de legionario, en primera línea, cohorte de legionario lleva tres, tres de cohorte de legionario, una de guardia pretoriana, y otra de pretorianos, bueno, lleva la guardia pretoriana, que es la mejor unidad de pretorianos que hay en el juego, y una de las mejores de, y una de las mejores del juego entero, porque es una pasada de unidad, y después los pretorianos, que bueno, también es una de las mejores unidades del juego, pero ya no es la guardia, no es tan, tan exageradamente fuerte, la diferencia, pues la armadura, prácticamente es que la armadura, ya lo estáis viendo, no tiene otra cosa, por lo menos que se vea, así a simple vista, seguimos con el proyectil, en este caso de Roma, arquero sirio auxiliares, tres, y una de levas, curioso, lleva tres de proyectil de élite, y una de levas, que son jabalineros, de levas, y una de élite, jabalinero mejorcito que los de levas, pero no dejan de ser jabalineros simples, bueno, y por aquí tenemos la caballería romana, que lleva tres, con el general cuatro, una de equites, y dos de caballería de legionarios, caballería bastante mediocre, y el general, pues general y su escolta, continuamos en este caso ya con el seleucida, que lo lleva thunder, aquí no se ve el ejército al completo, está cubierto, por la pequeña elevación parece ser, o simplemente porque lo tiene cubierto, detrás de mí no lo podemos ver, dos de espadachines con coraza, dos de honderos orientales, una de lanceros orientales a la derecha, el general elefantes pertrechados indios, una de piqueros por aquí, tenemos también una por aquí de caballería meda, una caballería media, pero bastante potente para ser media, y una de montañese, pero bueno, tiene más ejército, así que nada, ya sin más dilación, vamos a darle ya a comenzar batalla, a ver si no la lío, ahí está, vamos a comenzar la batalla, vamos a ver los movimientos y tal, yo me voy a centrar en mí, obviamente, ya lo he dicho, mi ejército está aquí, yo soy este de aquí, mi ejército de lancero, ya que no llevo ni un, que yo recuerdo, no llevo ni un espadachín, de hecho no, de hecho los ilirios no tienen espadachines, si cuentan con acheros, pero no con espadachines, bueno, avanza por el flanco izquierdo, parece el más exilio, bueno, más bien, se sitúa, ¿no? y aquí pinza, pues igual, pinza con sajones, pues se tiene que situar a la derecha, para cubrir, lo que es a su enemigo, ¿no? lo que es a Pérgamo, en este caso el egipcio, pues sí, está bien, más o menos centrado en el kushita, y yo me enfrentaría, al romano, ¿no? me ha tocado el romano, que está aquí, vamos a ver la perspectiva desde aquí, perspectiva ya lo que es el campo de batalla, en vez de lo que es la vista estratégica, ¿no? la vista táctica, bueno, por ahí, mira, vaya a ver lo que estoy haciendo, el emperesto 2 de caballeta talentina, mi aliado, se echa hacia la izquierda, para centrarse en el seléucida, muy importante esto también, yo tampoco estoy bien situado, porque estoy entre mitad del kushita y del romano, por lo que tendré que echarme un poquito hacia la izquierda, en este caso estamos esperando a nuestro aliado, al sajón, que llegue a la batalla, por lo menos a las posiciones establecidas, ¿no? por ahí, bueno, pues presto una de talentina, aunque creo que, creo recordar que después me la traje otra vez, por aquí, también creo recordar que al más exilio le presté infantería, en este caso tureóforos, que son muy útiles, y ahora lo veremos, ya vi, bueno, que ahora aparece el romano, que le está llevando caballería, el seléucida, su aliado seléucida, para reforzar el flanco izquierdo, en este caso sería su flanco derecho, ¿no? el flanco derecho enemigo, y nuestro flanco izquierdo, bueno, por ahí sitúa un poco la que había númida corazada, el númida, como amenazando un poquito de lo que está por venir, aunque ya os digo que la batalla va a ser reñida y difícil, no va a ser cosa fácil, sube el sajón, su escalamuzadora, caballo germánico, en esa pequeña colina que hay a la derecha, del mapa, no sé qué hace el kushita, parece que se está sentando un poco en el egipcio, no sé si va a tirar hacia la derecha, pero parece que no, que se centra aquí, vale, sí, se centra aquí, se centra en el egipcio, y Pergamo también parece que va a avanzar un poquito también, para centrarse en el sajón, en este caso, ¿no? Aquí el compañero sajón, pinza, se está echando demasiado hacia la derecha, y lo suyo sería que formara más recogidito en una posición establecida así, y no se fuera tan hacia la derecha como está haciendo, cosa que le dijimos, y cosa que hizo ahora. No es buena idea echaros tan hacia la derecha cuando estáis, obviamente cuando estáis solos, eso no importa tanto, pero cuando estáis con aliados no es buena idea separaros tanto del aliado, lo suyo es cubrirse los flancos mutuamente, y mantener un poco de coordinación, si te echas tan hacia la derecha y te extiendes, lo que hace es que haga un 1-1, o incluso un 2-2, y el otro trae caballería o alguna unidad de apoyo, ¿no? Y en este caso queremos ser uno, o sea, el truco de ganar, obviamente hay muchos trucos y muchas cositas, pero el truco sobre todo de ganar un 4 vs 4 es ser uno, si tú eres uno y eres una solamente manejando a 4 jugadores, o a 4 facciones, obviamente, pues puedes obtener la victoria de una forma más o menos, más fácil, ¿no? Que haciéndolo como diversas, digamos diversamente, ¿no? Pensando de una manera diferente. Lo mejor sería pensar de una manera más o menos equilibrada y equitativa para conseguir la victoria en la batalla. Bueno, estoy así dando un poco de, ahora mismo que todavía no ha empezado la batalla, si no le dame un poquito de caña, porque la batalla duró un poquito, bueno, ya veis que faltan 12 minutos de batalla, tampoco es tanto. Al final llevé los turióforos, lo no me equivocaba, le llevé dos de marineros de lirio, y una de lanceros con turió de lirio, aparte dos de tarentina, por lo tanto está reforzado el ejército más, asesilo. A la derecha yo no reforcé nada, bueno, puse por aquí una de tarentina, por si había que ayudar en algo, pero creo recordar que después me la traje. Ya veis como ha formado el de Pérgamo, en este caso quinto, ha formado un poquito en diagonal, para aguantar la embestida del sajón, sabe lo poderosa que es la infantería del sajón, por lo tanto, debe formar de una manera más o menos bien. Por aquí arriesga Potenkin, esto es muy típico de Potenkin del egipcio, arriesga con su cabida de escaraguzadores, que ya sabéis que una cabería, bueno, que no haría nada en cuerpo a cuerpo, se arriesga un poquito, pero creo que se salva de la jabalina, no recuerdo bien, pero creo que, o se salva, no, no se salva, sí, pues se salva, muy bien, muy buen movimiento en este caso de Potenkin, evitando ese tiro de jabalina, por poquito, yo diría que no se iba a salvar, pero se ha salvado, muy bien, huyendo justo a tiempo, recuerdo que yo también se lo dije, le dije, mira, no te arriesgue ahí, porque puede ser un poquito arriesgado, de todas formas, yo creo que él lo tenía bien calculado, ya veréis que batalla se hace el egipcio, se hace una grandísima batalla, sobre todo, no voy a adelantar, vale, no voy a adelantar, que lo veáis, va a empezar la batalla propiamente a Melel, Cusita se lanza, no espera más, se lanza con su infantería de leva, hay que tener en cuenta que está en la infantería de leva, está acercando al elefante, le apoya incluso con caballería Pérgamo, cuidado que Pérgamo quiere meterse, pero no le vamos a dejar, allá lo veréis por qué, porque no le vamos a dejar entrar, se mete en este caso, Pérgamo, contra mi Oclita no Belirio, lo que es un error, muy bien por aquí, Van der Soto también muy ligero, y muy perspicaz con su caballería, pillando Fallo Garrafal, en este caso del Romano, que le pilla a la leva, y se la destroza con esa caballería Númida, Quinto intentó entrar por aquí, teniendo algunas pérdidas, intentó entrar con su caballería, pero fuimos un muro, fuimos un buros, fuimos un bloque, y no pudo entrar, en este caso por aquí, pues nada, están acercándose ya, y ha empezado el combate de proyectiles, entre el Caleucida y el Númida, me traigo la Tarentina, ya lo estáis viendo, que al final me la traje, y empieza el combate de melee, entre el Cushita, y el Egipcio, el Sajón, pues por aquí está un poquito, dando con su proyectil y tal, aunque tiene por aquí, los Pachines Galatas, pero no ha empezado el combate, propiamente dicho, contra Pérgamo, aunque Pérgamo está ahí, intentando ayudar con su caballería y tal, al final opta por retirarla, ya que nos ve como un muro, y no puede pasar, aquí va a llegar el combate de infantería, contra el Romano, que forma fatal, está haciendo una especie de pelota, con esa corte, lo cual a mí, me beneficia, y a él, le perjudica, ya veréis por qué, bueno, por aquí intento sobre todo, cubrir mi proyectil, ya veis que estoy disparando a eso, en este caso, discípulo de AP de Mac, una infantería fortísima, pero con muy poca armadura, y no viene de puta madre, que empieza a caer con esa, con ese proyectil, ¿no? Bueno, por aquí cola, vamos a ver, flanco izquierdo un poquito, porque también intento apoyar, y en este caso meterme, ahora veréis la jugadita, que hacemos por aquí, intento meterme con la caballería, para apoyar en este caso, a mi aliado, más exilo, que está luchando de frente, contra pica, ¿eh? Con las picas, bajadas, ole tu huevo, para el seleucida, vale, no, no, ahora la ha bajado, vale, ole tu huevo, para el seleucida, error garrafal del seleucida, que no hizo una buena batalla, ciertamente, bueno, aquí le pillo alguna unidad, ya estáis viendo, con pocas unidades, yo estoy gastando unas tres unidades, y estoy pillando un montón de unidades, o sea, es un fallo garrafal del romano, yo estoy aquí con tres unidades, ya lo estáis viendo, cuatro que voy a meter aquí, ¿vale? Y sin embargo, él está pidiendo un montón de unidades, aquí apoyo un poquito también, contra el seleucida, metiendo mis turióforos, también apoyo aquí, para, para dar a esos, honderos orientales, para ese proyectil, ¿no? El romano, pues ahí está, tonteando, porque el romano, la verdad, hizo una batalla bastante escasita, me logro meter con lo que son, la caballería talentina, me persigue muy bien aquí, el seleucida, que con la caballería, sí hizo un gran trabajo, pero ya veis, que con su infantería, no tanto, aunque bueno, lo está conteniendo, está conteniendo la infantería del, del, más sencillo, que yo creo que aquí comete un error, primordial, del más sencillo, y a enfrentarse a esos, a ese proyectil de, de frente, perdón, a esas picas de frente, bueno, aquí se me van un poquito los honderos, pero después creo que me di cuenta, aquí el egipcio me apoya, lo cual me viene bastante bien, ya que estoy conteniendo todo, y lo mete en el mejor sitio posible, el egipcio fue muy inteligente, con los elefantes, y lo mete en el mejor sitio posible, lo mete donde mejor lo pudo meter, y donde es, en el centro romano, ¿por qué? porque al estar todo apelotonado, el elefante solo se tiene que mover, por ahí cuidado, que se están moviendo estos elefantes, estos elefantes son los más poderosos de la partida, son los elefantes pertrechados indios, muy poderosos, muy acorazados, y devastadores en el campo de batalla, pero bueno, estamos conteniendo como podemos, por aquí meto las dos de, marinero y lirios, para contener y ayudar al egipcio, que en infantería, pues va bastante escasito, comparando con, con la poderosa infantería, a Kusita, los poderosos AP de Mac, bueno, por aquí sigo con la talentina, muy bien en este caso, el más exilio, metiéndose contra el proyectil y tal, que ha valido bastante bien, el proyectil enemigo, pero bueno, aquí, pues la Meda, pues, ganará, terminará ganando la Meda, de apoyo aquí, con los Tureóforos, ya lo estáis viendo, que le estoy apoyando bastante, esto es un error, esto que hice yo aquí, ¿no? porque tengo dos unidades contra una, debería haber, pero bueno, no podía estar tampoco en todos sitios, fue una batalla bastante, de mucho movimiento, mucha táctica, por aquí sigue el elefante, pues haciendo baja, ya está, está comiendo por ahí bastante bien, yo estoy disparando, si lo veis allí a la caballería, no estoy disparando al elefante, para no intentar no volverse lo loco a mi aliado, que entonces sería un desastre, para mí, para él seguramente también, bueno, pues por aquí, logramos pillar al proyectil este, los honderos orientales, lo que queremos es dejar sin proyectil al, en este caso al, al Seleucida, ¿no? y ese elefante, pues le teníamos bastante respeto, por aquí le estoy, se deja pillar a placer, el general, el romano, y yo lo aprovecho, voy con la talentina, y pues lo aprovecho, le lanzo una jabalinita, y lo vamos ablandando, por aquí, pues una de talentina, pues me la pillan bastante bien, sigo teniendo otra por aquí, inactiva, fallo mío, pero después la meto, no os preocupéis, que la talentina no se va a quedar ociosa, muy bien el elefante, muy bien el elefante, vital el elefante, aquí en el centro romano, arrasando, por donde pasa, me he cargado al general, y ahora voy directamente, a por el elefante, a por el elefante acorazado, ya lo estáis viendo, que se lo intento volver loco con fuego, y se lo vuelvo loco, se lo vuelvo loco el elefante, en este caso el se le ocida, por lo tanto, queda fuera de juego el elefante, y nos da un vital tiempo, y una vital, eso tiempo, porque nos da tiempo, para poder actuar por otra, por otra vertiente, por otra zona, y nada, el elefante está loco, no entiendo de apurgo, porque lo llevo tan a la retaguardia, supongo que para protegerse, así que nada, lo tiene loco ahí, cuidado, tiene que irse de aquí, el númida, porque lo va a machacar el elefante, lo va a machacar, y lo va a machacar, si no se va de ahí, encima llega la meda, el elefante sigue loco, bueno, ahí con la talentina, pues estoy viviendo un poquito de la meda, está bien, porque tened en cuenta, que le estoy quitando una meda de aquí, de refuerzo, le estoy quitando caballería, bueno, ahora si le estoy disparando, ya lo sabéis, con estas dos donderos, le estoy disparando al elefante, para que siga loco, mi objetivo es que siga loco, y bueno, ya veis que el romano, pues está bastante, ha sufrido bastante baja en su infantería, vamos a ir un poquito a la batalla de aquí de Egipto, bueno, pues no ha entrado propiamente, todavía no ha entrado propiamente a la melee, se le mete el elefante del Kusita, que se le metió por aquí, por el flanco derecho, pero lo está evitando muy bien el egipcio, está también ayudándole un poquito el sajón, desde la derecha, por aquí se le consigue meter la caballería del desierto acorazada, en este caso al egipcio, que intenta salvar su proyectil, yo le refuerzo aquí con Tarentina, para dar un poquito de choque, bueno, en el flanco izquierdo, pues por aquí va, en el flanco derecho, perdón, vemos por aquí como, como le está pillando el proyectil a placer, en este caso Pérgamo, lo tiene bastante difícil, está sufriendo bastante baja el sajón, lo tiene difícil ahí contra Pérgamo, se está defendiendo muy bien, gran batalla de Pérgamo, por cierto, también me pareció una buena batalla, en este caso de Kus, y una batalla más mediocre, por parte del Seleucida, y del Romano, bueno, vemos por ahí como, avanza otra vez, pero bueno, no, está loco, no lo avanza él, así que está loco, sigue el elefante loco, conseguí mantenerlo casi todo, casi toda la batalla loco, lo que fue primordial para, para nuestra táctica, ¿no? Bueno, ya veis que el Romano, pues ha sufrido un montón de bajas, siguen por aquí, siguen por aquí los elefantes, con más de 500 bajas ya, en su haber, pues siguen destrozando romanos, tiene la infantería parada, es que ni siquiera le dan zajabanía al elefante, tiene el elefante enterito, bueno, no, no tiene entero, ¿vale? Tiene 21 de 24, de hecho acaba de perder una, pero bueno, tampoco hay mayor problema, el Sajón ya lo estáis viendo, que fue bastante vapuleado por el, por Pérgamo, en este caso era Pinza, con Pinza que era el Sajón, contra Quinto Terebelio, bueno, seguimos por aquí, por aquí el Seleucida, pues prácticamente su infantería ha sido, bastante vapuleada por el romano, y nada, sigue el elefante locuelo, le vendría de lujo, en este caso al, yo estoy ahí con los turéforos también persiguiéndolo, esto que estáis viendo es porque lo dejé ahí, porque estaba matando a otra unidad, pero estoy persiguiendo al elefante, mi objetivo es que el elefante no vuelva en sí, si el elefante vuelve en sí, nos puede joder mucho, pero ya os lo digo yo, que no va a volver, ahí Jabalina recibe de mis turéforos también, ya lo estoy viendo como recibe, pero es que el hijoputa recibe de todo, pero no cae, que zuros son estos elefantes, son durísimos, porque está recibiendo jabalinas de mis unidades, ya lo estoy viendo mis turéforos, están ahí disparando, mira, 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 la lluvia dorada que le están cayendo, la lluvia blanca, pero no caen esos elefantes, pero si están locos, mientras estén locos no es problema, ahí empiezan a caer, han caído dos, han caído dos, ya se empiezan a poner blanditos, como yo digo, por aquí nos carga la cabería esta de Equite, mal, es que ni siquiera carga bien, parece ser, no, no carga bien, hasta eso lo hace mal el romano, batalla bastante pobre del romano, bueno, siguen recibiendo proyectil, y siguen cayendo elefantes, ya lo estoy viendo, que proyectil está recibiendo, lo que pasa que son durísimos, proyectil de onda, porque estáis viendo que son piedra, y proyectil de jabalina también, sobre todo de onda ahora mismo, la piedra, que bueno, para que un elefante de estos acorazados indios, caiga con onda, tiene que recibir la de Cristo, están cayendo ahí poco a poco, vamos a ir un poquito a la batalla, entre el egipcio y el kushita, ya estoy viendo, es que la infantería del kushita, es tan fuerte, esos discípulos de Apedemán, de hecho yo, me llevo al general corriendo, ¿por qué? porque no quiero que me lo mate, con esos discípulos de Apedemán, porque si me rodea con dos, me los matará seguramente, muy buena batalla también me pareció, del kushita, ahí se me va la olla y me olvido de esa tarantina, me olvidé completamente, me olvido porque, porque mi objetivo primordial era el elefante, si tiramos el elefante sabía que ganábamos, entonces el elefante está recibiendo ahí, está recibiendo ahí lo que no está escrito, ¿vale? y ahora tenemos que barrer hacia la derecha, ya que Pérgamo todavía tiene algunas unidades, por aquí ya le meto la tarantina, para pillar lo que es el proyectil, vamos a dejarlos también sin proyectil, método de oplitas, pues para contener un poquito a esa poderosísima infantería kushita, esos discípulos de Apedemán, esas bestias, esos leones que son leones, bueno, por aquí pues vamos a darle un poquito a esta caballería, y un poquito de escaramucilla, prácticamente la infantería romana ha vencido, en el flanco izquierdo, la infantería, digo romana porque es romana, aunque sean númidas o más exilos, al romano prácticamente le quedan dos unidades, y tampoco está ayudando, ni está haciendo nada útil, el elefante pues prácticamente ha caído, junto con el general, bueno todavía no, le queda una, ¿vale? pero va a caer ya, prácticamente va a caer ya, al carajo el elefante ya, venga a ver si cae ya ese elefantuelo, tienes que caer ya, debería de caer ya, para que veáis lo que aguanta un elefante, está súper rodeado, y sigue ahí dando por culo, madre mía, qué bicharreco, y no cae el cabrón, ah ya le está huyendo, es que ni siquiera ha caído, le ha huido, ¿vale? no, no ha caído, le está huyendo, bueno por ahí con la talentina, habéis visto que he matado algunas unidades, dondero y tal, lo que he hecho es limpiar un poquito de proyectil al enemigo, sigo teniendo yo proyectil, por lo menos tengo tres, que yo vea tengo tres, y nada con el proyectil, pues que estoy haciendo, pues estoy dándole también a los AP de más, no le estamos poniéndolo blandito, para que Kush no tenga nada, si Kush no tiene nada, pues Pergamo prácticamente se vería sola, ya que estas dos unidades de Roma son vestigiales, aunque bueno, tiene algo todavía legionario, son legionarios normales, por ahí le queda también al final, una de cabería meda bastante tocada, al Seleucida, que es lo único que le queda, si no me equivoco, bueno está recibiendo, yo le estoy conteniendo con unidades, ¿no? de mi infantería, Tureóforo sobre todo, ¿no? que es lo que más me queda, y mientras pues le estamos dando con proyectil, y estamos intentando pues que no le queden AP de más, ¿no? los más peligrosos de Kush son los AP de más, y están cayendo, están cayendo, están ya muy tocados, tienen una moral sorprendente, y nada, ya estamos reformando, estamos formando un poquito, Kush prácticamente cae, el Seleucida también, pues nada, le queda poco, va a pillar por decirle aquí, el más exilo, y nada, ya la batalla, ya estáis viendo que ya está decantada, pero valientemente Pérgamo se pone para formar, quiere reformar el ejército para una última resistencia, ¿no? la última resistencia, en este caso el romano lo hace todo mal hasta el final de la batalla, formando aquí en Testudos, no sé para qué forma en Testudos, si tiene que reformar ahí, pero bueno, hay mentes que son inescrutables, y la del romano parece ser una de ellas, pues nada, está ahí reformando un poquito, no sé por qué hace eso el romano, verdaderamente, ciertamente, no lo sé, puede que sea muy novato, lo cual sería respetable, de hecho, en esta comunidad, Nobles, Scutari, Rex, siempre nos caracterizamos por ayudar a los novatos, diríamos, ¿no? A los nuevos, ¿no? Por cierto, abajo en el servidor de, eh, perdón, abajo en el cajón de comentarios tenéis ahí el enlace a nuestro servidor de Discord, donde los que seáis apasionados del romano, pues podéis aprender a jugarlo, ¿no? Bueno, pues nos estamos acercando ahí, con las diferentes infanterías, pero antes vamos a ablandar un poquito, ¿no? Al enemigo, vamos a ablandar un poquito al enemigo, ahora estáis viendo que por ahí ya estoy disparando, está disparando el egipcio también, también hay que decir que el sajón se quedó solo con esas dos de caballería, pero bueno, estaba vivo, cosa que el Seleucida no logró, y tampoco, y prácticamente el romano tampoco, y el Cusita tampoco, El Cusita está muerto del todo, el romano está muy tocado, y bueno, prácticamente fue Pérgamo el corazón del enemigo, ¿no? Que fue el mejor jugador por parte del enemigo, junto con el Cusita, ¿eh? El Cusita también hizo una buena batalla, lo que pasa que, pasa que le dimos bien, ¿no? Bueno, por ahí ya estáis viendo que acerco infantería, y bueno, en Proyectil le estamos lanzando una lluvia de Proyectil, queremos tirar también al general, a esos lanceros a Gema, que es lo más fuerte que tiene, y pasamos del romano completamente, le estamos rodeando, carga por ahí Van der Soto con su caballería, se están huyendo ya por moral, y bueno, la batalla ya prácticamente está ganada, un poco de arrase, última resistencia, Pergamon se lanza valientemente, pero no tiene ninguna opción, y se le va la moral, antes incluso de entrar a cuerpo a cuerpo, batalla 4 vs 4, batalla bastante buena, Bueno, ahora el análisis de unidades, Pinza, lo voy a intentar hacer un poquito rápido, ya que tengo un poquito de prisa, Pinza desplegó con sajones 2.720 hombres, perdió 1.880, y de víctimas se hizo unas 1.724, el general Cabríanos de Sajona, bueno, estuvo bien 213, su caballería, pues la verdad que no estuvo demasiado potente, caballos germánicos 59, 59 y 11, su proyectil, bueno, 28, 36, 14, 58, el proyectil de leva, tampoco sé bien lo que pasó ahí, porque no lo estuve mirando, pero creo que el Pérgamo lo hizo bastante mejor, aunque él se hizo más bajas, pero creo que Pérgamo se hizo una mejor batalla, de hecho creo que ganó el flanco, seguimos con los espadachines Dubut, 202, 123, 166, 31 y 79, porque son 5, bastante bien esta infantería, excepto 2, no sé por qué estas 2 no, pero estas 3, pues bastante bien, sobre todo esta, ¿no? Continuamos con espadachines Dubut, no, perdón, espadachines germánicos acorazados, estos son los espadachines Dubut, espadachines germánicos acorazados, 100, 14, 109, 193, 203, también bastante potentes, y también eran 5, lo dije antes 4 creo, pero eran 5, tenía una infantería bastante potente, en este caso el Sajón, era su gaza, bastante bien, continuamos con guerreros, con archas germánicos, que no hicieron nada, 6, y guerreros que hubo, que bueno, no hicieron tampoco, casi nada, continuamos en este caso, bien, por orden, ¿vale? Vamos a ir ahora con quinto, Terebelio, con Pérgamo, desplegó 2.840 hombres, perdió 1.788, y de víctimas se hizo una 1.663, el general, la cero gemas, 63 bajas, pocas bajas, caballeros de Pérgamo, bueno, una muy bien, 160, la otra un poquito menos, 60, eran buenas la intención que tuvo, pero quizás escasa caballería, y muy cara, esta caballería es muy cara, para lo que ofrece, seguimos con los donderos, bueno, 9, 25, 62, esta hizo algo, 27, 28, llevaba 5 donderos de leva, espadachines galatas, 30, 161, muy bien con esto, espadachines galatas, 189, 106, muy bien, con estas 3 de espadachines galatas, llevaba 4 en total, 3 de ellas, pues, mataron bastante, continuamos con lanceros a gema, 108, 207, 89, que tuvieron una buena participación en la batalla, y también mataron lo suyo, continuamos con los lanceros con tureo, que bueno, estos no mataron tanto, obviamente son unidades inferiores a los lanceros a gema, pero bueno, ahí lo tenemos, 8, una de ellas fue bastante vapuleada, los piqueros, una de ellas les sirvió mucho, parece que lo pilló 163, esas son muchas bajas para unos piqueros, 34 y 163, una no, pero la otra sí, continuamos ahora con mi ejército, con Kronos, desplegué 2.760 hombres, perdí 1.417, lo cual son las menores pérdidas en la batalla, conseguí mantener el ejército bastante entero, y de víctima me hizo una 2.121, estando en el segundo puesto en la batalla, solo superado por José Alejandro Guaza, hay que decir, que el ejército Ardeaio, es el ejército que lo he comprobado, el ejército que menos baja se hace en batalla normalmente, ¿por qué? Por las jabalinas, por aquí tenemos a Oplitano Leirio 51, bueno, no hicieron mucha baja, pero bueno, estuvieron vivos y los salvé, que es lo importante, continuamos con la Tarantina, 53,97, que son unas bajas medias, tirando a baja esta, pero sin embargo, una de ellas sí la conseguí meter, y pillar el proyectil, que era mi objetivo, y una 288 bajas, lo cual son unas bajas muy elevadas, continuamos con los honderos esclavos, 39, 28, 36, 174, y 122, tres de ellas medias, medias bajas, las bajas, y las otras dos de honderos esclavos, 134 y 122, se pusieron ciertamente las botas, vamos a continuación, con los honderos, perdón, las oplitas, nobles y lirios, que aparte del general, teníamos cuatro más, 129, 152, 138, 142, muy buenas bajas, estos oplitas no de lirios, son oplitas de élite, pero son, es que son la hostia, estos oplitas, continuamos con los lanceros, controlo de lirios, una de ellas 15 bajas, y la otra 158, muy bien una de ellas, la otra fue bastante pillada, y ahora vamos con los marineros y lirios, otra unidad que me encanta, 105, 57, 29, 80, 228, bueno, no tuvieron una media, estas dos muy bajitas, esta no está mal, 80, 105 ya está bien, y 228, pues sorprendente las bajas, muy bien, me encanta, y creo que tuve una buena actuación en la batalla, continuamos con Van der Soto, no vamos a ir ahora con José Alejandro Guaza, vale, vamos a un equipo y un otro equipo, vale, José Alejandro Guaza con Kush, creo que hizo una muy buena batalla también, desplegó 2.384 hombres, perdió 2.189, perdió bastante, y de víctimas se hizo una 2.473, estando a la cabeza en la batalla en bajas, su general estuvo bien, 156, bastante bien este general, estuvo donde vio estar, pero al final se lo matamos, continuamos con su elefante de guerra africano, muy bien, unas 644 bajas, muy bien este elefante, continuamos con la cabellera de desierto acorazada, solo llevaba una, pero la utilizó muy bien, en 217, muy rentable le salió esa cabellera de desierto acorazada, continuamos con Londero Esclavo, 35, 53, no voy a 29, 82, va bien bajita la baja, una baja media bajita, tirando abajo, y ahora vamos a ir con la, con lo bueno, con lo, con lo potente del ejército de Kushita, que os vaya a sorprender, discípulo de Apedema, 4, 126 bajas, 262, 182, 231, y una de ellas menos, que parece que se la pillamos, 47, pero estas 4, madre mía, lo que hicieron estas 4 unidades, sorprendente, es que es muy fuerte, de estas unidades de discípulo de Apedema, continuamos con Infantería de Esclavo de Kushita, 28, 40, y una de ellas menos, 40, bueno si, son Infantería de Esclavo de Kushita, y Lancero de Esclavo de Kushita, es mierda ilicia, milicia, puerca, y poca baja, 28, 41, 19, 40, 33, es que más no se le puede pedir a esas unidades, aparte estaban ahí en primera línea, y sufrieron más que otra cosa, continuamos ahora con Van der Soto, que me parece que también hizo una buena batalla, desplegó 2.560 hombres, perdió unas 1.507, y de víctimas se hizo unas 1.980, en este caso, Gineta y Numida Acorazado de General, muy bien, y no lo perdió, también muy importante, 212, continuamos con su caballera del desierto, Acorazada, 78 y 158, muy bien, creo que la baza de, en este caso Van der Soto, fue la caballería, que le rentó muchísimo, e hizo muchas bajas, caballera de Numida Acorazada, 168 y 78, está algo menos, pero esta está muy bien, y Gineta y Numida Acorazado, muy bien, le rentaron muy bien, 184, su bondero tribal, bueno, pues poca cosa, pero más bien barrido, aunque le quedaron dos por aquí, continuamos con Cortes de Desierto, muy bien, 181, 119, llevaba dos, Infantería Ligera Numida, también le rentó, 170, muy bien, estas dos, pues le pillaron muy bien, y es mi herdecillo, así que una y seis, nada, nos sirvieron parar, y continuamos con Legionario del desierto, que tenía 5, 115, 78, 74, 124, 144, bueno, bien, ni media, ni mucho, ni poco, bien, las bajas, en este caso de los Legionarios, bueno, esta es la actuación de Van der Soto, continuamos con la actuación de Zander, con Seleucidas, desplegó 2624 hombres, perdió 2.357, y de víctimas hizo una 1.690, su elefante fue el más flojito de la batalla, tenemos en cuenta que son, que hubo 3 unidades de elefante en la batalla, pues de Zander fue el peor usado, pero de lejos, 251 bajas, continuamos con su caballería Meda, 37, 35 y 90, bueno, la de 90 no está mal, pero vamos, que no, tampoco hizo una gran actuación con la caballería, continuamos con su proyectil, que fue prácticamente barrido, llevaba 5 hondera oriental, y fue, más bien masacrado, vamos ahora con los pachines con coraza, que llevaba 4, 103, 335, 73, y 317, muy bien con estos pachines con coraza, muy bien, muy buena actuación, incluso esta es sorprendente, seguimos con los lanceros control, 81, no está mal, 44 lanceros orientales, tampoco está mal para la mierda que es, los lanceros orientales, los montañeses pues sufrieron más que otra cosa, aunque este hizo alguna vajilla, llevaba 2, y continuamos con su piquero, 110, 95 y 179, lo que está bastante bien, vamos, que estuvo bien, los piqueros estuvieron bien en la batalla, en este caso de Zander, vamos a continuar allá con Potenkin, el panda meloso con Egipto, que creo que también hizo una grandiosa batalla, desplegó 2,704 hombres, de pérdidas, 1,815, y de víctimas, 1931, el general con infantería con achacaria, 89, no está mal para la unidad que es, que es una unidad de mierda, pero no está mal, continuamos con el elefante de guerra africano, 710 baja, está bastante bien, de hecho fue el, no es que está bastante bien, es que muy bien, porque fue el elefante más poderoso a la batalla, el mejor usado, de lejos, fue por Potenkin, continuamos con cabrilla de caramuzadores, 57 y 1, bueno, esto se lo pillaron más bien, vamos con su proyectil, que los arqueros se pusieron las botas, los arqueros cretenses, 117 y 186, muy bien, los honderos menos, unas bajas medias bajas, los honderos egipcios, 58, 21, 35, continuamos con espachismo, con hasta 54, 102, bueno, esta hizo algo, la infantería con achacaria fue bastante vapuleada, llevaba 3, seguimos con los peltastas reales, bastante bien, 135 y 107, no se esperaba menos de una unidad que de élite, y continuamos con el piquero egipcio, bueno, sirvieron para contener un poco, una hizo algo de baja, 86, lo cual no está mal, las otras 3 pues fueron bastante vapuleadas, vamos ya con el último de la batalla, y creo que fue el que peor jugó junto con Xander, Xander y el romano, creo que fueron los que, Darius, fueron los que peor lo hicieron en la batalla, en este caso desplegó 2320 hombres, perdió 1617, y de víctima se hizo una cifra bastante bajita, de 505 bajas, el general no hizo nada, se lo pillé yo, lo víctico la talentina, fue bastante una manera de desperdiciar el general, los equites tampoco lo hizo bien, nos perdió, y la caballería de legionarios para nada, prácticamente la caballería pues no le sirvió para nada, continuamos con su proyectil, que tampoco le sirvió para mucho, 3 de arqueros sirios auxiliares, una hizo algo, pero bueno, poco, lo aleva y la velita es cero, es que ni siquiera hizo una baja, totalmente inútil, esos jabalineros, seguimos con los legionarios, 82, 53, 45, 40, fueron bastante sobrepasados, yo los contuve con mi infantería, mientras Potenkin, en este caso el egipcio, le metía su elefante este, que es refricarnos, continuamos con los cobertos legionarios, 20, 14, 11, totalmente inútil, mira que es una buena unidad, pues totalmente mal usada, y continuamos con su guardia pretoriana, que fue también fatal usada, 69, 21, bueno, parece ser que el romano en este caso Darius, le podemos conceder un poco de perdón, por el tema de que parece ser que era un novato, que llevaba pocas horas, aunque la verdad que no lo sé, porque no hablé con él, pero supongo que por la manera de jugar, y el ejército que llevaba, pues era bastante, ya pocas horas, poca experiencia, y bueno, este es mi análisis, en este caso de la batalla, una grandísima batalla, me pareció muy buena batalla, por nuestra parte, también por parte de enemigos, exceptuando a Thunder y Darius, que bueno, estuvieron más flojitos, y nada, nos vemos en la próxima, muy pronto, escutaréis, salve, escutaréis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!